Cordial saludo señores ganaderos, le damos la bienvenida a la subasta el día de hoy Iniciamos con el lote número 71 señores, el lote 71 Es una novilla de vientre, novilla de vientre Esta novilla de vientre pesó 300 kilos señores, 300 kilos pesó Llegó de Puerto Boyacá, la base por ella son 4.500, 4.500 es la base por ella Fue pesada a las 5.50 de la mañana, 5.50 de la mañana la hora en que se pesó esta novilla de vientre señores ganaderos Novilla de vientre de 300 kilos, 300 kilos